Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 14 de abril del año 2024. Gánate uno de los 40 mercados. Participa realizando chancet adicional de tres cifras con valor igual o superior a tres mil pesos. Conoce más en www.record.com.co Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.036, el número ganador de la tarde de hoy, 0364. Esta noche nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinoano Sheila León de la Gobernación de Córdoba de Andra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de las loterías los puede consultar en www.record.com.co El número tres, primera balota. El número ocho, segunda balota. El número cinco, tercera balota. El número cero, en la cuarta balota. Tres, ocho, cinco, cero. Treinta y ocho, cincuenta es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano. El municipio de Puerto Escondido, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano sin mucha plata, quiere ganar. Feliz noche.